Música This is, um, what is taking place at the final point of the ceremony when they're, um, let, they let go here of the big compromise and all the sacrifices that they committed for the ceremony and all the, their commitment is free, they're free from everything that they've done. Música 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 Son peregrinos que fueron durante catorce de regreso que recolectaron peyotes. El peyote cactus es consumido porque han tomado un largo pilgrimage y han ido a Real de Catorce, y es donde han tomado el peyote cactus y han regresado con él. Por ejemplo, estos cinco danzas, en una situación real, han consumido peyote cactus. Ahorita, pues vemos rostros alegres, rostros diferentes a los que pudieran estar en una realidad, en un evento, donde se esté desarrollando esta ceremonia, es muy diferente. En este caso, los pasos de palpómetros son muy diferentes. Son muy felices y son muy alucinados. Y es muy diferente de que se encuentren en un estado normal. Porque a veces algunas personas se alucinan. Porque a lot of people are hallucinating. Y después de cada danza, como la que hemos presionado, se hace otro baile elementario, como la que estamos presionando. Y normalmente se bailan cinco también. Y en la normal ocasión, cinco de ellos también. Pero ahorita les van a mostrar nada más dos. Pero en este caso, solo nos mostrará dos de los que se han presionado. Mencionar también. Mientras se desarrolla este baile, que el venado es de suma importancia, así como el peyote. Para llevarse a cabo esta ceremonia. Para llevarse a cabo esta ceremonia. O por lo menos en el estado. El respeto de la promoción de las culturas de este país, en lo específico del pueblo huichón. Y este es un buen ejemplo de la cultura, y la profundidad de todas las culturas indígenas de México, en esta nación. Y es hecho con mucho respeto. Una pieza más. Después de esta pieza, sigue la parte final. La siguiente acta que va a llevarse a cabo es la final.